El gobernador electo Ganamos Guadalajara con Ramiro Hernández Ganamos Tonalá con Juan Carana Ganamos Tlaquepaque con Alfredo Barba Ganamos Zapopan con Héctor Robles Habremos de ganar la mayoría de los municipios del Congreso Y el día de hoy también ganó nuestro candidato y próximo presidente de México Enrique Peña Nieto Ha llegado el momento La hora de llamar a la reconciliación Ya se acabaron 90 días de diferencias y de campañas Denostación y guerra sucia Eso se acabó porque comienza una nueva era en Jalisco Vamos a sumar a todos El que quiera trabajar por Jalisco Va a poder tener oportunidad de trabajar por Jalisco En un gobierno plural Tolerante Incluyente Hoy los jóvenes nos hacen un llamado Los jóvenes quieren ver resultados Quieren hechos y no más palabras Y hoy con este gran equipo Estoy seguro que habremos de trabajar Para tener una transición sana Reformas Que nos lleven A una vida mejor Se va a confirmar más tarde Pero si tenemos las mayorías Debemos de tener un gobierno responsable Un gobierno humilde Sensible Sencillo Pero eficaz Que transparente Las cosas Que combata a los corruptos Y la corrupción Porque no va a haber cabida para la corrupción En el próximo sexenio Llegó la hora de trabajar De luchar por un mejor porvenir Y de decirles Ya llegamos Ya ganamos Y vamos a transformar Jalisco Gracias